Club Bernardo Higgins y respetable elogia Ariel 62 del Valle de los Andes, en su centenario de vida, presenta Mazones con Historia, breve reseña de hombres libres, tolerantes, solidarios, fraternales, que entregaron su trabajo para hacer más grande nuestra querida ciudad. Este es un aporte de Club Bernardo Higgins y la respetable elogia Ariel 62 del Valle de los Andes, en sus 100 años de vida. Mazones con Historia. Alejandro Pizarro Herrera Alejandro Pizarro Herrera fue un destacado abogado y diputado de la República. Junto a su carrera en el ámbito jurídico en empresas e instituciones como Minera Andina, Banco del Estado y la Municipalidad de los Andes, también ejerció la docencia en la Escuela Técnica Femenina, el Instituto Comercial y los Liceos de Hombres y de Niñas de los Andes. Su vocación de servicio lo llevó a incorporarse a diversas instituciones andinas para aportar a la solución de los problemas de su ciudad. En 1944 fue elegido regidor, cargo que ejerció hasta 1947. Dos años después fue elegido diputado por la antigua provincia de Aconcagua en representación del Partido Radical, cargo que cumplió hasta 1953. Fue presidente del Centro de Exalumnos del Liceo Maximiliano Salas Marchand, presidente de la Junta de Vecinos Número 5 de los Andes, secretario y vicepresidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y colaborador de la Junta de Adelantos de los Andes. Por sus múltiples servicios a la comunidad, en 1995 fue declarado hijo ilustre de los Andes. Alejandro Pizarro Herrera falleció el 5 de diciembre de 2003. En el centenario de la Fundación de la Logia Ariel de los Andes, recordamos a ilustres miembros de esta institución que encarnaron los postulados de la libertad, la igualdad y la fraternidad, contribuyendo al progreso de la comunidad andina.